A las 14 horas de este miércoles en Catar comenzó a vivir su nuevo clásico entre Blasir y Argentina, el que tuvo un sabor propio de nuestra ciudad, dado que más de 50 brasileños de la armada de dicho país se dirigieron a ver el encuentro en un restaurante de calle José Menéndez con Chiluega y Carioca. Con cánticos y mucha adrenalina, vivieron los Cariocas los 90 minutos de partido, alegría que no se pacó dos minutos más tarde cuando Lionel Messi con una genialidad desequilibrió el encuentro y le dio el triunfo a Argentina por un gol a cero. La Pulga recibió la pelota desde cerca de la media cancha, avanzó hasta el borde del área a medio de tres jugadores brasileños y definió con un zurdazo rasante al segundo palo. En la oportunidad los brasileños señalaron que se encuentran de paso por nuestra ciudad desde el pasado viernes, oportunidad la que viajaron a la Antártica, dado que desarrollan una misión en el continente blanco. Los Cariocas permanecerán en nuestra ciudad hasta el 20 de noviembre, día en el que regresarán a Brasil. La República de Brasil, marina de Brasil, navío, Brasil. Estamos torciendo aquí por Brasil, el mejor time del mundo en fútbol, el mejor país de fútbol aquí, Brasil. Y Pelé es mejor que Maradona y los brasileños juegan mucho fútbol, el mejor fútbol del mundo, Brasil. Estamos visitando aquí, vemos la marina armada brasileña. Estamos acá para una misión en la Antártida. Cabe señalar que Argentina, que no les ganaba a Brasil desde junio de 2005, terminó con la racha de cinco partidos que llevaba la Uriberde sin perder, mientras que Messi, que había jugado cuatro de ellos, logró su primera victoria en un clásico, anotando además su primer tanto contra su gran rival, sudamericano. Lo que vea la śl etapa. No.